Gómez, mamacita, conejita, playboy, necesito... ¡Ay, divino! Necesito de ti. Necesito... Le digo yo eso y me dice pendejo. Necesito de esas noticias curiosas para esta mañana de martes. Yo le dije lo mismo y me dijo sus necesidades no son mis problemas. Es que ustedes dos son unos manes casados, a ver, en cambio este joven no. Pero no capados. Y es que entre Esteban y yo hay otro tipo de relación y confianza. Bueno, chicos, vamos a hablar de este hombre a propósito. A propósito de nuestro tema del día come callao, estos estafadores en la India comieron callao y estafaron a muchas personas haciéndoles creer que ellos tenían una lámpara de aladino. ¿Cómo? ¿Qué? No, eso sí me sacó el mal genio. No, 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 no. Ustedes creen que nosotros aquí somos estafadores en Colombia, estimadores, estimadores, estos chicos allá en la India que le propusieron a uno, a una de sus víctimas, en este caso fue un médico muy reconocido en la India, que creyó que estos señores tenían en serio la lámpara de aladino. Estos hombres, obviamente, antes de la entrega del dinero, que fueron 100 mil dólares lo que ellos le cobraban a sus víctimas por entregarle una lámpara chimba, estos hombres lo que hacían era un espectáculo de luces, sonidos, fuegos artificiales, haciéndole creer esta pendejada a las víctimas de que sí en realidad había un aladino dentro de la lámpara. Y ellos hacían toda la inversión, todos los gastos, con tal de que la persona justo en el momento indicado les dieran el dinero y ellos, ¡pum!, salían a correr. Cuando la persona, en este caso el médico, intentó tocar al supuesto aladino y se dio cuenta que no había absolutamente nada, este hombre, por supuesto, llamó inmediatamente a la policía y la policía cogió dos sospechosos de los cuales se dieron cuenta que no solamente habían estafado a este pobre médico, sino a cinco personas más. O sea, estos manes venían comiendo calladas hace muchísimo rato, pero yo digo, o sea, ¿hasta dónde llega la ingenuidad de la gente? Porque es verdad que, obvio, ellos allá comparten una cultura diferente a la de nosotros, pero ¿hasta dónde llega la ingenuidad para creer que en una latica, además eso es una historia de fantasía, existe de verdad en nuestra vida real un aladino aladino, o sea, que va a salir de ahí de la lámpara botando un mito, o sea, y que por eso yo tenga que pagar 100 mil dólares, empezando porque se supone que la lámpara, según la historia esta fantasiosa, la lámpara llega a tus manos sin necesidad de que tú tengas que pagar un peso, o sea, es una suerte que llega a tus manos, según cuenta la historia, pero ese señor está pagando y encima está siendo estafado. Pero bien vos, yo le hubiera dicho a la policía, no, la verdad es que el genio no aparece ante policías. No, pero Chigli, o sea, yo desconfiaría de un médico que sea tan soroco de pagar por una lámpara de aladino, o sea, ¿qué clase de médico es? También, por eso hasta dónde llega la ingenuidad de la gente, por favor, qué pesar, y es que no solamente fue el médico, pero muchas personas más, pero es que ¿sabe qué? Estos manes, estos estafadores, tenían toda la parafernalia, todo el show, todo montado, los juegos pirotécnicos, las luces, hasta una voz así que parecía la de aladino. ¿Cómo sería la voz de aladino en ese caso? Por favor, chicos, ustedes que son expertos, Boyaquito, ¿cómo saldría la voz de tu lámpara de aladino? Por favor, escucharla. Diría, queridos compatriotas. ¡No! A ver. ¿Dónde, cómo así, de entrada y me doy cuenta que me están estafando? Es de alguien que está cumpliendo deseos, no aterrorizando a la gente, a ver. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo saldría esa voz, piratica? ¿Cómo saldría la voz de su lámpara de aladino? ¡Ah, queridos hermanas, gracias por haberme librado de aladino! ¡Oh, sí, señor! Resorto un peligro, tampoco le creeré. La verdad fue que me tocó venirme a vivir, me tocó venirme a vivir a esta lámpara, porque esos créditos hipotecarios están muy caros. ¡Oh, oh! Buena, lo que pasa es que la gente necesita creer en algo en estos momentos, ¿no les parece a ustedes? La gente tiene muchos problemas emocionales y quiere creer en algo, así que es muy fácil que caigan. ¡Cualquiera cae! Cualquiera cae, pero es que es una historia de fantasía, es una historia de cuentos de hadas, por Dios, y un médico, lo que dice Piratica, de dudosa procedencia, la profesión de este médico. ¿El cartón? No se puede dejar engañar. No, pero hay que dejar que la gente sueñe, que se ilusione. Yo, por ejemplo, aquí le tengo una lámpara de alaíno, Shirley, para que la frote, el genio es blanquito. ¡Oh, hombre! ¡Eso es chimbo! ¡Ese es el genio de chimbo! ¡Ese es el genio de chimbo! ¡Ese es el genio no, Shirley, ¿cierto? ¿Ese es el genio flojo? No, no, es el genio no.